A raíz de los últimos aumentos de combustible que sumado desde el último, desde el primer aumento en diciembre, el de febrero, el de abril y el de mayo, estaríamos hablando casi en un 30%, lo cual está, o sea, las multas están atadas directamente al precio de la nafta super. Cuando uno comete una multa de tránsito, éstas se miden por unidades fija y cada una de esas unidades fija es el precio del valor de la nafta. Cuando nosotros hicimos una cuenta más o menos con respecto a lo que hoy por hoy valdría una multa por distintas infracciones, nos dimos cuenta de que los precios se habían disparado. Quiero dejar en claro que no estamos en contra del infractor, que nosotros no vamos en contra de que se aplique la ley, sino que estamos de acuerdo, pero que no en exceso, porque el exceso también va a generar de que muchísima gente, sobre todo en este contexto inflacionario, en el que estamos pasando por un momento de subas y tarifazos constantes, sabemos que la clase media, la clase trabajadora, es la que más afectada está. Entonces estamos pidiendo, como también lo dijo el gobernador de la provincia cuando abrió su discurso en la Cámara, que para momentos extraordinarios hay que tomar decisiones extraordinarias. Nosotros estamos pidiendo que por única vez se retrotraigan estos aumentos al de febrero, es decir, que no se tengan en cuenta los dos últimos aumentos de la nafta, sobre todo para que la gente, si bien siga abonando su multa, no sea en los extraordinarios precios en que nosotros nos dimos cuenta que iban a quedar fijadas las multas, porque va a ser imposible que la pague. Otra cosa que nos llama poderosamente la atención es que en el último tiempo están ingresando al consejo, cosa que antes no pasaba, muchísimos pedidos de excepción o de planes de pago particulares de formas excepcionales y con cuotas que salen de la media y de lo normal con respecto a las multas de tránsito. Entonces esto significa que hay un cambio evidente y que la gente ya no lo está pudiendo pagar, que tiene la voluntad de pago, pero que está buscando alternativas que le permitan poder materializar ese pago. Entonces realmente la situación es compleja y estamos buscando una salida compleja. Recién estábamos reunidos con gente de las comisiones que nos decía que hay multas que generalmente las tienen que juzgar los jueces de falta, pero los jueces de falta no quitan ningún tipo de monto a las multas, entonces ni dan planes de pago por ahí que sean tan extensos. La gente está pidiendo planes de 18 cuotas, de 24 cuotas, lo cual es muchísimo. Nosotros no queremos generar antecedentes en el consejo, no estamos de acuerdo con que se estuven los pagos de las multas, pero entonces tenemos que buscar una alternativa. La alternativa es no caerle ni a la gente trabajadora ni a la clase media, que es la que mueve por ahí muchísimas veces su vehículo para poder sostener su negocio. Sabemos que con las tarifas del gas, sabemos con las tarifas de la luz, muchos negocios están bajando en la persiana, no le queremos seguir sumando más perjuicios al ciudadano clase media. Otra cuestión también es que no tenemos en Rosario semáforos con contador de segundos, entonces vos llegas, tenes luz roja, crees que puedes pasar, pasas porque todavía tenés la posibilidad de hacerlo y resulta que después te llega una multa por un semáforo rojo. Un semáforo rojo hoy por hoy son 10 mil pesos. Entré una factura de la luz de 3 mil pesos, el agua que se fue a 2 mil, 2 mil 500, el gas que está rondando en eso, sobre todo ahora que están viniendo estos fríos y te llega la factura de una multa de 10 mil pesos, me parece que tenemos que empezar a tomar alguna medida para que la gente pueda cumplir como quiere cumplir, pero que tampoco caigamos en exceso o en montos que realmente son usureros. Nos encontramos el jueves pasado con que ingresaba al recinto de la legislatura, la Cámara de Diputados, un proyecto en donde el Fondo Compensador del Transporte Urbano aumentaba porque se aumentaba el porcentaje de la Ley de Sellos que se aprobó el año pasado, con lo cual el Fondo Compensador también aumenta. Pero ¿qué pasa? También había un artículo cuarto dentro de este expediente en donde le quitaba la potestad a los consejos municipales de discutir la tarifa del transporte automotor y se la delegaba al ejecutivo de todas las ciudades de la provincia. Obviamente que esto causó un malestar muy grande en la mayoría de los concejales, los mismos que hace diez días atrás estábamos en contra que aumente del transporte urbano de pasajeros, fuimos los mismos que vimos la discusión otra vez en el consejo porque digamos que son temas que son centrales, son como medulares dentro de la sociedad de Rosario y nosotros queremos dar esa discusión. No le podemos delegar una herramienta tan importante, una herramienta democrática que tenemos los concejales para debatir temas que incumben a toda la ciudad de Rosario, que sabemos que el ejecutivo local no estamos de acuerdo con muchas medidas que las que toma, mucho menos con esta tarifa. Esta tarifa que se aprobó es una tarifa que no sabemos cómo se acordó, no sabemos por qué estamos en 8 y 8.50 porque son todavía informes que no nos han respondido. Y es un acuerdo que se llegó con la otra mayoría, que es la gente del PRO, con la cual nosotros no avalamos y no estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros permitimos esta situación, si nosotros dejamos pasar esta situación, nos vamos a encontrar de aquí en más con que se van a tomar decisiones que no representan la realidad de la mayoría de los vecinos. En ese sentido, al momento de ingresar al recinto presentó una declaración el concejal, una declaración de repudio obviamente, el concejal Guaso, que apoyamos todo y que obviamente se dio el debate en el recinto, un debate más que caliente. Y casi al terminar el debate nuestro, nos enteramos por distintas vías. Yo me pude enterar por el Tigre Caballero, que es diputado de la provincia y que está en Santa Fe, de que habían retirado este artículo 4 porque iban a perder la votación 23 a 22. Así que el oficialismo decidió retirar este artículo 4, no el resto de los artículos en donde, bueno, se plantea el aumento del fondo compensador de tampón. Hace un tiempo que nosotros venimos repensando algunas cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver a los espacios de estudio que tiene el Consejo, perdón, el Partido del Progreso Social. En ese sentido, nosotros contamos con un grupo de jóvenes estudiantes, algunos ya están recibidos, que aportan muchísimas de las ideas que generalmente nosotros llevamos adelante. Y bueno, desde lo político, como bien decías, se nos ocurrió hacer un encuentro como para más allá de las cuestiones diarias que nos lleven poder también compartir un momento de distensión y donde se puedan encontrar desde otro lugar. También hubo una charla con el Tigre en donde se charló sobre el socialismo, sobre el alcance nacional, sobre el alcance en Latinoamérica, sobre la realidad que está viviendo hoy Latinoamérica con respecto a muchas medidas que se están domando y cómo ve él. Obviamente yo hablo y lo nombro a él porque es nuestro referente, nuestro líder político y para nosotros es muy importante la opinión que él vierte. Y después los chicos trabajaron en comisiones en donde, de acuerdo a toda la charla que hubo, después un intercambio de preguntas y respuestas, hicieron cuadros y sacaron conclusiones con respecto a cómo ven ellos la realidad y cuál sería esa utopía que uno lucha y que es la que nos pone el objetivo o el horizonte que nos hace marchar siempre hacia un lugar. Realmente fue una jornada interesantísima, riquísima en conocimientos y afianzando un lugar y un grupo que realmente está creciendo y que nos da muchísimas satisfacciones porque es como darle un lugar al futuro inmediato porque son ellos los que van a tomar la aposta en cualquier momento y es necesario la formación, es necesario apuntalarlos, es necesario estar ahí con ellos acompañándonos. Así que si bien había un grupo de personas que somos más grandes, que estábamos ahí, era más que nada para ayudarlos con la comida o con la organización de algunas cosas, pero en realidad se manejaron muy bien solos y la verdad que muy contentos. Fue una actividad política que nos ha dejado muy satisfechos.